Hola amigos de Yo Concierto, soy Carlos Thompson Soy Natalia de Mercuritores Yo de Concierto somos de Vier Soy Michael de Subway de San ¿Qué tal? Soy Renzo de Los Outsiders Caspero de Seren Los invitamos este viernes 10 de Octubre al CELA BAR en la primera edición de Lima Indie Festival Los esperamos a todos. Ingreso libre El Cielo de San Juan El Cielo de San Juan El Cielo de San Juan